Bueno, estamos preparando algunas canciones nuevas, nosotros somos intérpretes, no componemos por ahora, y bueno, así que estamos trabajando algunas canciones nuevas y algunas canciones ya clásicas de Aleatoria. Y Aleatoria, bueno, este dúo surgió en... es un dúo, o sea, ahora hay veces que somos tres porque tenemos un percusionista que vive en Buenos Aires y en ocasiones, en muchas ocasiones, nos ha acompañado, inclusive ha grabado con nosotros. Y bueno, somos un dúo que nacimos en el 2015, por inquietud de Alejandro, y bueno, nosotros hacemos, versionamos canciones de todos lados, canciones clásicas diría, porque nuestro repertorio es clásico y de todos lados, y bueno, Aleatoria por eso, por esa mistura, por ese azar, digamos, de que cuando no sabes qué escuchar y ponés la reproducción Aleatoria y te tira temas de varios estilos, esa es nuestra música. Y bueno, nosotros, digamos, hacemos siempre un repertorio bastante variado, nos gustan los autores que, bueno, los grandes autores que tenemos acá en la Argentina, sea Atahualpa, Yupanqui, siempre está presente en nuestro repertorio, Espineta, algún Bozanova, que nos gusta mucho también la música de Brasil. Vamos a tener unos invitados, así que, bueno, nos estamos muy contentos de participar, si bien, bueno, siempre estamos también del otro lado, en los proyectos de La Fragua, tener la chance de ofrecer también nuestra música, nos gusta mucho, porque, bueno, no sé. Nos gusta mucho tocar y, viste, la pandemia nos ha golpeado duramente a todos, pero los artistas sobre todo porque, viste, trabajamos con público y al no haber público y al no haber lugares, es como que estamos ahí en la gatera arañando, esperando para salir a tocar y, bueno. Y la verdad que, como a toda profesión, uno siente mucho no tocar. Yo, no sé, me pasa a mí, creo que nos pasa a todos, viste, o sea, es como una desesperación que llega el fin de semana y uno no toca. Está bien que en casa estudiamos y tocamos y preparamos cosas, pero estar en vivo es otra cosa. Yo siempre estudié, me gusta estudiar y la verdad que me vino bien el tiempo, más allá de que estoy jubilado, viste, vos sabés bien que yo fui docente, soy docente pero jubilado, pero yo soy como una, puedo decir, animal así de vivo. Tengo que tocar, tengo que tocar porque me altera no tocar y creo que la mayoría de los compañeros y compañeras músicos y músicas nos pasa eso, viste, que uno necesita el contacto con el público y largar un poco la furia, porque expresarse lo mismo que una persona que hace una obra de arte de un, no sé, un escultor, le pasará lo mismo si no puede esculpir y al pintor que no puede pintar y al bailarín que no puede bailar o la bailarina, pero no sé, sí, se siente mucho en el cierre. Y sí, esperemos que estén, nosotros siempre nos llevamos lindas sorpresas de nuestro público y bueno, la verdad que tenemos amigos por todos lados porque gracias a la música pudimos tocar en varios lados, la verdad el año pasado inclusive tuvimos un año muy lindo que anduvimos por muchos lados, fuimos hasta Salta a tocar, así que bueno, va a ser hermoso y estar acá en Villa Elisa tocando para Villa Elisa nos gusta mucho, uno por ahí, bueno, Alejandro no es de Villa Elisa, ya ahora un poco sí, pero uno siempre es como que tiene cierta timidez, a mí me pasa mucho de tener como una timidez en mi pueblo, en mi ciudad y bueno, esto también es un desafío, un desafío estar aquí y ofrecer la música de aleatoria, que por ahí siempre decimos música, música desde el alma, música con alma, porque tratamos de que las canciones pasen, nos atraviesen, cada canción que nos llega o cada amigo o cada, no sé, mi papá por ejemplo nos recomendaba muchas canciones, la hacemos propia, la hacemos propia, nos vamos, buscamos la historia y realmente cada vez que cantamos una canción o que ofrecemos una canción, está nuestra alma ahí.